Aquella isla bonita me llama Para que pueda en su orilla naufragar A la deriva llevo algunos meses ya Solo quiero descansar Contra el viento luché Y llegué al medio del mar Ay, 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 como aprendí a querer mi soledad Ahora me falta tu calor pa' navegar Gracias por ver el video